Estados Unidos, esta es otra de las noticias del día, redujo su lista de países en desarrollo y menos desarrollados con el objetivo de eliminar preferencias especiales con las que cuentan estos países y que supuestamente estarían perjudicando a las industrias norteamericanas con exportaciones subsidiadas. El efecto sobre Colombia sería mínimo. De esta manera elimina exenciones especiales a naciones que se consideran en desarrollo, entre esas cuales están Albania, Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, China, India, Indonesia, Corea del Sur y Colombia, entre otras. En opinión del gobierno estadounidense es necesario revisar la metodología de un país en desarrollo para realizar investigaciones de derechos compensatorios, ya que considera obsoleta la normatividad actual que se elaboró en 1998. Esta decisión marca una desviación de dos décadas de política comercial estadounidense con respecto a las naciones en desarrollo, que podría resultar en sanciones más estrictas para algunos de los principales exportadores del mundo. Análisis internacionales indican que la decisión también refleja la molestia del presidente Trump al ver que grandes economías como China e India reciben beneficios comerciales preferenciales al ser catalogados como naciones en desarrollo por parte de la Organización Mundial del Comercio. En un país como Colombia, con el cual se tiene un tratado de libre comercio y bajos aranceles, el efecto es menor.